¡Suscríbete al canal! He venido sin querer, gasolina pa' mi cuerpo, vino fino pa' la moto, que sea lo que yo noto, que solo quiero correr. Tengo una moto sin pena, que corría para viajar, aquel coche del canal, te lo puedo asegurar, cuando hacía uh, uh, que miedo daba cuando hacía uh, uh. Más que correr era volar. Sentaba yo que tenía, sin cuenta le quedan ya, porque con la pente mía, se le ha muerto la mitad, y ahora va mucho más lenta. Me lo juro de verdad, que te pío de cigarro, que dura una eternidad. Vuelve de nuevo un hombre del campo, que a esta fiesta era tanto, con su arma de coprero. Vuelve con esa sal de mi tierra, que derrama por las piedras, con su cariño sincero. Como si fuera un milagro errante, traído por el levante, de Cádiz se enamoró. Y que en la noche de luna llena, su piel se puso morena, y un relobo se volvió. Con su gran dinero, su nacho grande de comuneros, bajo los palos de esos pescadores, con su antifaz. Los vistes de Cádiz, luego un acero, después minero, de nuevo regazo y su inspiración, con otro disfaz. Sigue con la marca, sigue con tu rubero, esos pasos dobles, tu estribillo de carnaval. Sigue componiendo, porque por mí eres el primero, mi querido compañero, te lo digo de verdad. Porque tú eres oro de mi Andalucía, cuando con tu bruma dientra, compones letras de carnaval. Que no me hablen a mí de barco, si ya solo comentarlo, empiezo a marearme. Que no vayan a contar conmigo, que en el bolco no he perdido, yo nada pa' acompañarle. Si como dicen a boca llena, que allí no se va la guerra, es que va el son de barco. Como, que recuerda aquel crucero, aquel viaje de recreo, vacaciones en el mar. Porque no invitaría a don Felipe que se divierta, jugando a la guerra, en un barquito en alta mar. Y pa' que no vaya tan solo que le acompañe en serras, con su metalleta, que allí si quien puede disfrutar. A veces y los locos en esas calores y tantas moras, vienen ya diciendo que no a la guerra y si a la voz. Y de mí se olvida que yo no quiero esas excursiones, rodeados de cañones, subidos de tundón. Que cuando quiera, yo darme un viajecito, lo hago en el baboncito, sin uniforme ni boquetón. Hay que ver toda la gente que se mueve en carnavales, los comercios por las peñas y también por todos los vales. Mueve a los periodistas y también a los autores, mueve a los periodistas y a todos los locutores. Pero al que nunca mueve, aunque sea con una caca, déjate con de Cádiz en las finales de su bucaca. No confunda nunca, esto tiene la velocidad, porque el uno está pa' matarse, la otra te puede matar. Al llegar Semana Santa cargo siempre todos los días, si no voy de maniguetas cargo por la cruz de guía. Cargo con los paroleos llevando un estandarte, cargo con un carato por lo que se me encante. Cargo siquiera aparta, con catorce cruz y pío, ponlo en cargazos días con la parienta y siete híos. No confunda nunca, esto tiene la velocidad, porque el uno está pa' matarse, la otra te puede matar. Cargo con los paroleos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!